El curador en la novena edición de la Bienal de Cuenca es actualmente un gestor de la Galería Sala Adentro, Galería de Arte fue también asesor del Museo de Arte Moderno El motivo de haber invitado a Diego en esta mañana es hacer una continuación, seguir un hilo de lo que esperamos que no se convierta en un debate con fines absolutamente positivos en materia de algunos aspectos del arte Esto partió de una censura hecha a una obra del artista Janet Méndez en una galería privada de la ciudad de Cuenca que aparentemente ha derivado o podría derivar a una posible concusión entre la Bienal de Cuenca y este emprendimiento privado, la Galería de Arte tema que se lo enfocó el día de ayer y que ha dejado quizá dos cosas importantes sobre el tapete uno es el de analizar temas relacionados con la delicadeza del uso de la cosa pública tema que esperamos se lo ventile perfectamente y por supuesto las personas que se han visto mencionadas dentro del reportaje del día de ayer tienen absoluto derecho, libertad para hacer uso de estos micrófonos hemos hecho ya una invitación pública para ellos y estamos concretando también invitaciones directas de carácter privado que lo hemos hecho ya con algunos de ellos y por otra parte lo de la Galería OF que reiteramos nuestro respeto pensamos que lo que sucede allí es parte de los derechos individuales aunque está dirigido esto para el público el público también discrecionalmente sabrá cómo tomar y cómo actuar con respecto a estos actos de censura pero lo importante de esto para nosotros nuestro modesto criterio es poner en el tapete un tema digno de ser debatido en una ciudad cultural como Cuenca por los protagonistas del arte en la ciudad por los gestores culturales importantes criterios sobre los alcances de la libertad y la censura que esperamos se lo debatan y se discutan tomando como punto de partida estos últimos sucesos que se dieron en una exposición en esta Galería el pasado 10 de abril con estos antecedentes le damos la bienvenida a Diego Jaramillo signo un esquema preestructurado para hablar libremente de estos temas Diego que bien vale la pena compartirlos con la ciudadanía bien gracias Gustavo yo felicito tu iniciativa de generar a partir de un hecho concreto y particular generar un debate que nos permita conversar que nos permita analizar evaluar la precariedad en la que vive o sobrevive la cultura en Cuenca porque esto que ha ocurrido me parece que es una muestra más de esa situación tan elemental en la que nos desarrollamos culturalmente en la ciudad y esto de hecho ha traído a la luz ya en estos primeros momentos de este debate otros problemas correlacionados como el problema de la lectura las bibliotecas públicas la situación de los museos en Cuenca pero empecemos por el tema de las galerías una de las preguntas que se hacía y nos hacía el día de ayer el concejal Javier Bermúdez que dicho sea de paso es miembro del directorio de la actual Bienal de Cuenca nos decía cuántas galerías hay en Cuenca nosotros asumíamos entre 10 a 20 quizá esta información nos puedes tú compartir para tener una idea de cómo se está desarrollando este aspecto también de la divulgación del arte tan importante el de las galerías dedicadas a la divulgación de la cultura te refieres a las galerías privadas galerías privadas por supuesto yo creo que galerías privadas que tengan una actividad sostenida en Cuenca no pasan de los dedos de la mano son muy pocas las galerías que efectivamente tienen un tienen una actividad permanente programada y tal cierto es también que ha aparecido una cosa interesante que es el taller galería muchos de los artistas sobre todo los artistas jóvenes convierten su taller también en un espacio público para exponer ahí su propio trabajo y trabajos de colegas y tal y también de alguna forma pasan a ser parte de las galerías de la ciudad pero yo digo galerías sostenidas con actividad permanente estarán alrededor 5 o 6 galerías no son más que eso cada una sobreviviendo de una manera insisto muy muy elemental muy precaria en un medio en el que no hay indicios del inicio de un coleccionismo más o menos interesante sobreviviendo en medio de ventas eventuales de obras sin un apoyo también sostenido y no digo apoyo cuando digo apoyo no me refiero al apoyo económico necesariamente sino al apoyo institucional público desde otros ámbitos que no son necesariamente recursos económicos que debería haber ambos el institucional y el económico debería ser así entendemos que y en esto nos empezarás tú a corregir en lo que estemos errados no es el área en la que nos sentimos más cómodos en los ámbitos culturales porque estamos normalmente preocupados de tantos temas del país no que no nos guste no tengamos una sensibilidad por el arte pero no somos ni de lejos expertos en el tema y podemos cometer con facilidad errores Diego lo que te preguntaba es cómo se mantiene una galería por una parte qué interrelación podría o debería tener con el sector público hay departamentos de cultura tanto en el municipio de Cuenca incluso en las prefecturas hay ciertos fondos públicos concursables que de tiempo en tiempo se abren para distintas situaciones y de hecho la Bienal Internacional de Cuenca como parte de esta misión de divulgación del arte entendemos tiene programas que los realiza conjuntamente con las galerías que es uno de los temas que tratamos ayer una aparente esto está por verse concentración de eventos en la galería en entredicho la galería a ver cierto es que la Bienal ha impulsado una serie de eventos paralelos a la exposición Bienal que se realizó trabajando con galerías privadas hablo en el caso de la galería sala adentro se hicieron dos exposiciones con el aval de la Bienal como exposiciones paralelas y una exposición que fue mía precisamente que era una exposición paralela invitada de la cual me sentí ciertamente honrado porque entendí que era un reconocimiento a mi trayectoria como artista y que me invitaba a que yo exponga de manera paralela pero una paralela oficial de la Bienal creo que en eso ha habido una apertura interesante y hay que hay que mencionarlo es parte de las actividades de la difusión del arte cuencano que hemos conversado con Hernán Pacuro con el director de la Bienal tiene como o debe tener como misión la Bienal es decir la Bienal tiene que ser una vitrina para el arte de cuenca y para el arte ecuatoriano eso no quiere decir que la Bienal en su institucionalidad en su exposición oficial se llene de artistas ecuatorianos no, no se trata de eso se trata de que aprovechando de esos momentos en donde vienen curadores críticos en fin hay que apoyar el arte sin querer en chauvinismos así es se muestre ¿no es cierto? la Bienal se convierte en una vitrina del arte local y nacional y eso creo que se lo he entendido bien y creo que estos apoyos tenían que ver o tienen que ver con eso eso me parece que es positivo pero claro la relación con el sector público es una relación compleja porque el sector público entiende que el apoyo se limita al tema económico y como se dice no tenemos plata y sabemos que no tienen plata entonces ahí se cierra toda posibilidad y el apoyo no va por ahí no más tiene que haber otro tipo de relaciones que permitan que conjuntamente se realicen una serie de actividades que potencien la cultura poner artistas locales en el ámbito nacional internacional reconocer la calidad de las exposiciones que se realizan en Cuenca a través de por ejemplo la municipalidad investigar sobre el arte cuencano y ecuatoriano no necesariamente haciendo esto la propia municipalidad pero estableciendo relaciones con las instituciones académicas en fin creo que hay que ser suficientemente creativos y proactivos en estos temas pero me parece también que hay una desidia que hay una especie de pereza por la falta de dinero y entonces claro nos inmovilizamos porque no hay dinero pero hay una obligación intrínseca del sector público de la función que viene desde el ejecutivo del gobierno central de los gobiernos locales incluso de la academia en esto en forma particular de las universidades públicas de promover de divulgar el arte y esto se quiera o no se lo quiera hacer no se lo hace exclusivamente con voluntad se lo hace también con dinero con posibilidades económicas destinando para organizar tipos de eventos como hemos visto y creo que ha sido una buena noticia el hecho de que en la última celebración de las festividades de Cuenca se abrió a los tiempos una feria de libro así es a veces no es que falta dinero falta canalizar adecuadamente ese dinero nosotros sabemos que desde los políticos o desde la actividad política la cultura no es otra cosa que un trampolín para la popularidad del del personaje político de la autoridad política pero y nos enfrascamos en este tipo de discusiones es decir si el artista que vino para las fiestas de Cuenca es el que tenía que estar o es otro si lo que se le pagó es mucho o es poco me parece que son cosas ese otro debate que se abrió en forma previa a las festividades de Cuenca nuevamente cuánto se invierte en shows con artistas populares cuánto en eventos culturales de un mejor y fíjate Gustavo que la justificación para eso normalmente es el turismo es decir extraerle a tal cantante o a tal evento genera turismo a Cuenca y eso es bueno para la ciudad desde el punto de vista económico pero la municipalidad tiene otros otros mecanismos para generar ingresos para la ciudad lo que tiene que hacer la municipalidad es preocuparse de que su actividad cultural genere ciudadanía genere humanidad eso es lo fundamental para la otra costa la empresa pública o la empresa municipal de desarrollo económico etc pero también podría ser que obviamente la cultura ayude a esto pero no puede ser que la actividad cultural pública desde el estado digo desde la municipalidad se justifique porque esto genera turismo yo digo si es que no es la municipalidad la que a través de su actividad cultural genera ciudadanía ¿quién lo hace? esa es la responsabilidad de la municipalidad toda actividad cultural de la municipalidad debe estar cruzada por esto generar ciudadanía es decir apropiación de la ciudad por parte de los cuencanos y de quienes vivimos acá empoderamiento de la ciudad sentirlo como el terruño sentirlo como el espacio de su desarrollo vital convertirnos en mejores seres humanos eso es lo que le toca pero si claro pensamos o justificamos de que se hizo tal o cual acto porque esto generó recursos a través de turismo me parece a mí que estamos perdidos porque es una acción radicalmente desde mi punto de vista radicalmente equivocada entonces claro hay que debatir esos temas también así como hay que debatir también el tema de justificar una censura porque es mi casa le oía a Boris yo respeto las posiciones pero ahí hay un tema que hay que debatirlo yo no puedo justificar en este punto complejo de libertades y censura así es yo no puedo justificar a ver vamos desde el inicio el punto de partida desde mi perspectiva es de que el límite del arte es el arte yo no puedo poner límites al arte desde la moral religiosa desde la moral de cualquier tipo desde los dogmas de cualquier tipo el arte tiene que ser juzgado como arte otra cosa sería si es que yo pongo una imagen en una iglesia o en un centro religioso eso es diferente pero si lo pongo en una galería estoy convocando a la gente a que lo juzgue desde el punto de vista artístico y no puedo incluir ahí temas de orden moral religioso ni tal que generen un límite a esa expresión artística porque eso es una violencia enorme es una violencia simbólica enorme si es de pronto claro en el discurso está el tema de la libertad de la libertad de expresión como gestor o como artista pero en la práctica estamos ejerciendo una violencia simbólica gigantesca entonces se justifican los temas porque es un espacio privado pero eso es un tema a discutirse también porque el rato que desde lo privado yo pongo en el escenario público una discusión una exposición etcétera lo estoy convirtiendo es un hecho público es un hecho paralelísimo a lo que hacemos en radio por ejemplo pero claro esta es una radio privada pero nos debemos al público lo que tú hagas o no hagas en la radio incide en lo público se deje de decir sin duda es un conlleva un altísimo grado de responsabilidad así es así es entonces no es justificación no hay justificación para decir no es mi espacio privado y yo en mi espacio privado hago lo que me da la gana y yo pongo mis límites el espacio privado al poner en escenario público está incidiendo en lo público y tiene la responsabilidad de justificar su acción yo recuerdo cuando cuando van a la galería estudiantes de maestrías de gestión cultural etcétera lo primero que preguntan es y cómo se gestiona esto cómo se obtienen los recursos para esto yo no les hablo de ese tema porque les digo esperense un momento lo que ustedes tienen que entender como futuros gestores culturales es su responsabilidad social y cultural como gestores lo que ustedes hagan o dejen de hacer reincide en lo público de eso tienes que tener conciencia no de cómo se obtienen los recursos eso ya aprenderás en la práctica haciendo nuevamente un paralelismo entre medio de comunicación y la galería que tiene también algo de esto pues comunica las galerías tienen algo similar paralelo a lo que los medios de comunicación o en los medios de comunicación le llamamos una línea editorial bueno en el caso mío sí en el caso mío sí nosotros cuando cuando creamos la galería lo dijimos públicamente no cuáles son cuáles son nuestras líneas de acción cuáles son nuestros principios para evaluar lo que lo que se exponga ahí no y dijimos con toda claridad aquí la única el único límite es el arte es decir lo que se pondrá aquí o no se pondrá va a ser evaluado desde el punto de vista artístico lo que sea lo que tenga calidad artística que también es un tema discutible ciertamente porque está lleno de subjetividades y tal pero bueno lo que tenga calidad artística si lo que tenga concepto coherencia entre el concepto y la ejecución etcétera tanto es así que las obras censuradas se expusieron en la galería sala de arte hace dos años me parece y la gente lo veía sin ningún sin ningún problema no había prejuicios de ningún tipo y la gente lo veía como una obra de arte más todavía esas obras por versión de la propia Janet esas obras son unas son generadas a partir de unas obras del renacimiento es decir han pasado 500 años y parece que no ha ocurrido nada seguimos censurando unas obras que tuvieron su origen hace 500 años y que en su momento habrán generado también alguna polémica y alguna discusión pero me parece que estamos con unos principios tan anacrónicos tan atrasados parece que la bienal casi de 40 años en Cuenca no nos ha dejado enseñanzas no nos ha dejado reflexiones importantes y seguimos en una situación de precariedad enorme pero yo quiero Gustavo enfatizar en esto no confundamos lo público con lo estatal parece que hay una confusión grande si en el espacio público hay que hacer todo pero en el espacio privado no el espacio privado ahí es donde confluyen esos dos temas que lo vuelven más polémico antes de llegar a ese punto que es fundamental también Diego y te agradezco por traerlo en un afán de este medio de comunicación como intentamos siempre hacer las cosas presentar las situaciones contextualizadas incluso contrastadas contactamos inicialmente antes de decir una palabra sobre el tema con Boris Dordóñez de la galería y vale la pena analizarlo expresado por él él dijo que los temas religiosos son temas personales pero temas personales que están convirtiéndose ya para el desarrollo de la actividad pública de esta galería y lo otro que definía de alguna manera lo actuado dentro de las políticas de la galería de la galería que podría permitirse si no la entendimos mal temas que tengan algo de sensual pero no temas que tengan que ver con lo sexual tendríamos que entender un poco o tratar de traducir cuál sería la línea editorial la línea editorial de esta galería a mí me resulta muy 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 difícil entender realmente porque insisto por más privada que sea una una galería lo que hace o deja de hacer es un hecho público y hay que dar cuenta de manera pública de lo que uno hace o no hace no es una justificación no puede ser una justificación porque decir eso significa evadir todo debate cortar toda posibilidad de conversación decir ah como es mi espacio privado yo pongo mis límites si son los míos y nadie tiene derecho a criticar esos límites si tendrá que como espacio público que es tendrá que justificar por qué por qué por qué las imágenes sexuales no pueden exponerse ahí tendrá que dar cuenta de eso pues porque porque su espacio es un espacio público insisto por más de que se gestione con recursos privados tanto tanto miedo al tema sexual tanto miedo al cuerpo tanto mito tanta cosa alrededor de algo tan natural como el sexo pues es decir si fuera una cosa tan tan obscura y tan mala entonces no se debería practicar si es el origen de la vida que es en donde entenderíamos están influyendo ya temas de carácter dogmático así es y para mí insisto las cosas tienen que juzgarse en su propio ámbito yo no es lo mismo que es lo mismo que el tema no sé del aborto el rato que discutamos del tema del aborto desde la salud pública como un problema de salud pública es una cosa así deberíamos discutirlo pero claro si lo discutimos desde el tema religioso no podemos no podemos avanzar pues no es cierto y allí viene ya esta coyuntura este nexo entre lo público y lo privado la galería privada y lo público que es la Bienal Internacional de Cuenca esa dualidad que se ha dado con el director de la Bienal de Cuenca que al mismo tiempo es curador de la galería OF y nos preguntábamos y te preguntamos Diego si es que es posible practicar esta dicotomía además que esta censura se aplica también en esa galería en la serie o sea aplicado entendemos porque es una política de la galería en la serie de eventos oficialmente auspiciados por la Bienal que se han desarrollado ahí a ver esa relación es una relación muy delicada ciertamente y hay que decirlo es una relación muy delicada primero por este tema de que se llama comúnmente conflicto de intereses no es cierto una relación muy delicada pero por otro lado esta relación lleva también a plantearnos algunas cosas tales como es posible que desde lo estatal que es la Bienal no es cierto yo pueda tener un discurso de libertad de apertura de convocatoria a las más amplias y diversas manifestaciones del arte y por otro lado en mi espacio privado sea parte de una censura ahí hay un tema que sabrá explicarlo Pacurucu mi amigo Hernán por otro lado está el tema de que él la Bienal al avalar esta exposición en la que censura la obra está avalando la censura también y hay ahí una cosa enormemente compleja que Hernán tiene que explicar yo pido que lo explique públicamente cómo es que participa de una censura cómo es que la Bienal de Cuenca es parte de una censura de una obra porque el rato de dar el aval está responsabilizando sobre eso es la propia etimología del término avalizar o avalar está asumiendo la responsabilidad está siendo corresponsable de algo entonces tiene que explicar públicamente cómo 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 se da esa situación a mí me parece enormemente grave enormemente grave no es un hecho menor que la Bienal de Cuenca participe de una exposición en la que hay censura y yo sí pido y yo sí pido que públicamente se explique esa situación porque es muy grave y no podemos naturalizar eso no podemos convertirle a esto en un dato más de la mediocridad en la que se mueve la cultura en Cuenca no podemos dejar pasar así porque sí porque Hernán es nuestro amigo porque porque Boris es nuestro amigo aquí también ese amiguismo y ese compadrasgo también tienen que ser en su momento discutidos y analizados porque es parte de nuevo de esa situación tan precaria tan elemental en la que nos desenvolvemos claro y bueno aquí quizá tenemos que incluso despersonalizar un poco las cosas pues la Bienal Internacional de Cuenca no es Hernán Pacuduz él es el director la Bienal de Cuenca de una forma más global tenemos que pensar en las estructuras piramidales que tienen las instituciones en realidad su directorio es el órgano rector de la Bienal y el directorio de la Bienal está integrado por representantes de diversas instituciones está el municipio de Cuenca está el la comisión el representante por la comisión de cultura y está un concejal está el ministerio de cultura como no podría ser de otra manera está la casa de la cultura ecuatoriana núcleo de la SOA y que tendremos también que escuchar cuál es su posición sobre estos temas la academia y los museos representados con el museo de arte moderno y por supuesto está allí el representante de la facultad de artes de la universidad de Cuenca claro la pregunta que habría que hacer al directorio es cuál es la política para avalar las exposiciones paralelas que tiene la Bienal porque supongo que habrán discutido en el directorio en algún momento muy bien esta idea de democratizar esta idea de ampliar el radio de acción de la Bienal y que está muy bien bajo qué principio se va a dar o es que vamos a avalar cualquier cosa que nos pidan cualquier auspicio o cualquier aval que nos pidan va a ser canalizado favorablemente cuál es la política para eso cuáles son los principios para eso y claro como supongo que nunca habrán discutido ese tema entonces ahora tendrán que explicar por haber dado los avales tendrán que explicar cómo cómo el tema de la censura porque también como tú dices el directorio tiene que ver con eso tendrá que responder pues habrá que preguntarles bueno y esto es lo positivo de un debate Diego varias otras cosas decíamos han salido y esperamos salgan a la luz para poner sobre el tapete el estado de situación de la cultura en la ciudad de Cuenca el manejo que se hace desde lo público la participación que tienen también los sectores privados en esta participación y también responsabilidad y entre otras cosas escuchamos el día de ayer al concejal Bermúdez señalar sobre el éxito que entendemos fue exitosa la realización de la última bienal en términos generales pero decía se están generando polémica justamente por ese éxito es lo que sugería Javier Bermúdez y decía porque en otras oportunidades en pasadas bienales no se llegó de una manera efectiva al público ¿es esto así? ¿o se puede concebir esto así? a ver pueden haber múltiples maneras de convocar al público a una en este caso a una bienal yo creo que el éxito de la bienal no se mide por que entraron 20 mil o 30 mil personas me parece que es eso decía él que las últimas bienales no han sido democráticas habría que preguntarle qué es eso la expresión que utiliza habría que preguntar qué significa que una bienal sea democrática o no sea democrática hace 30 años también se decía esta bienal va a ser una bienal de poncho frente a una bienal de los de eterno cuando Jorge Piedra fue alcalde incluso se hizo una bienal paralela popular si no me equivoco yo pregunto qué significa democratizar una bienal en el mejor en el mejor sentido sería posibilitar de que la mayor cantidad de público tenga efectivamente la posibilidad de relacionarse con la obra que está ahí eso sería democratizar lo que implica programas educativos programas de mediación sostenidos para que la gente pueda efectivamente establecer una relación con estética con lo que está ahí con lo que se expone pero decir que porque hay más gente que ingresó más gente yo puedo convocar a la gente a través de muchos mecanismos no son exactamente antónimos pero quizá lo que quiere contrastar es lo que podría ser una bienal democrática como dice el concejal con alguna que pueda ser elitista pero a ver las bienales siempre van a ser elitistas el arte el arte el arte es elitista en el sentido de que hay un sector porque la sociedad está así hay un sector que se formó de una manera porque tuvo acceso a unos medios que otros no tuvieron en fin y esas élites son las que van a tener más posibilidad de relacionarse con la obra que está expuesta pero eso no quiere decir que no se hagan que no se haga todo lo que tiene que hacerse para democratizar el arte aquí no hay que democratizar la bienal hay que democratizar el arte entonces para democratizar el arte a través de la bienal hay que generar programas permanentes y sostenidos de educación programas permanentes de investigación de difusión del arte de reflexión de debate una cantidad de maneras para que efectivamente la gente en algún momento o más gente pueda acceder a una relación estética con el arte con la cultura con las expresiones culturales en general me parece que eso es lo fundamental pero no quedarnos en la discusión de que esta bienal está más democrática por que entró más personas ese es un punto de partida importante ciertamente interesante pero no puede limitarse a eso no puede limitarse a eso otro otro de los temas que salen a flote Diego y que vale la pena conocer tu criterio el estado de situación de los museos en la ciudad de Cuenca sabemos que el museo de las conceptas sobrevive muy precariamente sabemos que el museo de arte moderno no cuenta con dinero para promover nuevos proyectos para cumplir con su misión que está trabajando con una agenda anterior muy limitados en el económico y el museo de arte contemporáneo el museo de arte moderno perdón está de alguna manera diluyendo esa importante misión que cumplía en divulgar el arte contemporáneo en esta ciudad está ausente del escenario público así es yo diría no solamente el museo de arte moderno los espacios estatales llámense municipales o del ministerio de cultura en su última época han sido espacios inexistentes y lo que se hace ahí no responde a una programación preguntemos preguntemos qué programa tiene cualquiera de los espacios públicos estatales yo siempre voy a insistir en esto lo público estatal frente a lo público privado cuál es la programación que tiene para este año qué programa tiene el museo municipal de arte moderno para el año 2025 quiénes van a exponer bajo qué criterios generales se va a escoger a los artistes que expongan qué recursos tiene para eso qué dinero tiene para eso qué dinero tiene para incrementar su reserva es que es imposible entender que un museo de arte moderno de arte contemporáneo no tenga un mínimo recurso para incrementar su reserva entonces lo que va a exponerse en ese museo de su propio fondo de su propia reserva va a ser lo que pudo conseguir hasta hace 10 o 20 o 30 años atrás no sé de qué museo moderno vamos además la precariedad acarrea otros problemas adicionales la reserva que sí tiene que ha ido acumulando entre otras cosas por las bienales de Cuenca se encuentran en riesgo en qué condiciones se mantienen en qué condiciones se mantienen en qué condiciones se mantiene la reserva del museo Pumapungo del museo Remigio Crespo de la Casa de la Cultura en qué condiciones están por lo menos por lo menos garantizar que aquello que pudimos que pudimos reservar no es cierto a través de varios mecanismos se conserve adecuadamente por lo menos garantizar eso pero ese es uno de los temas también dentro de esta situación aquí mismo hemos conversado contigo más de una vez no tenemos un museo de la ciudad una ciudad patrimonio de la humanidad que no tiene un museo de la ciudad que no tiene un espacio en donde la gente que quiere enterarse de por qué somos patrimonio puede hacerlo tiene que enterarse a medias de la propia gente de Cuenca en buena parte conoce por qué somos patrimonio en una encuesta que se hizo hace unos años incluso en el mismo medio universitario en el mismo medio de arquitectura la gente no sabía por qué éramos patrimonio de la humanidad y te decían cualquier cosa que bueno que la gente imagine eso con cualquiera de sus que relacione con cualquiera de sus imaginarios sobre lo que es la ciudad pero otra cosa es el rigor por la cual la UNESCO le declaró entonces todo esto para mí es la muestra de una situación tan 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 precaria digo tan elemental tan un desenvolvimiento como agónico una agonía permanente de las instituciones que ciertamente decepciona que en muchos casos pues lleva a la inactividad a la a la inmovilidad porque claro la gente se cansa la mano también con el otro tema que ha salido a flote en estos días también por el día del libro el estado de situación de las bibliotecas públicas hay unas bastante bien manejadas como es la la biblioteca pública de la universidad de cuenca pero el municipio de cuenca tiene una red de 26 bibliotecas lo que conocemos en el año 2024 no está asignado un solo dólar para un libro como entender que una biblioteca funciona en sus condiciones por otro lado a eso se suma otra situación recuerdo la Casa de la Cultura en su momento tuvo un importantísimo intercambio a través de canje de libros para que permitía incrementar su fondo bibliográfico pero ese canje de libros con el tema de los correos nacionales se eliminó porque claro son instituciones que no tienen recursos para pagar el envío de libros que además resulta caro y entonces esos canjes que eran una manera de actualizar en fin de incrementar las bibliotecas no existen entonces más grave todavía la situación porque ni hay fondos para comprar ni hay posibilidad de canje entonces claro es una situación tan precaria insisto en este tema nos estamos desenvolviendo y nos estamos acostumbrando a un medio cultural tan tan primario tan elemental y después queremos que después queremos tener ciudadanía después queremos tener gente que que responda a los problemas de la ciudad que se haga cargo de esos problemas pero si nos desenvolvemos en esa situación y ahí está el origen en la educación está el origen y en la cultura está el origen de la ciudadanía y de lo que vamos a hacer después esas cosas hay que discutir y esas cosas hay que discutir con los políticos no es un tema de cuánto nos trajo esto para cuántos recursos nos dejó que bueno que deje plata pero cuánto deja de humanidad cuánto deja de ciudadanía yo repito este tema como que nos expliquen cómo las políticas municipales están cruzadas por el tema de ciudadanía porque es responsabilidad municipal han pensado alguna vez en este tema han discutido alguna vez dentro de la institución estos temas porque a mí como galería como galería privada no me corresponde generar ciudadanía que mejor se lo puedo hacer pero no me corresponde no es mi obligación inmediata directa pero si es de la municipalidad ¿no es cierto? por eso se llama municipalidad de cuenca y su rol fundamental en el ámbito cultural es propiciar eso cuéntenos cómo lo piensan qué estrategias se plantean para eso no se trata de que la municipalidad haga lo mismo que las galerías privadas que bueno que tenga museos que bueno que tenga galerías que bueno que mejor pero su línea de trabajo supongo que tiene que ser diferente ¿no es cierto? porque su orientación o su fin es diferente pero tengo la impresión de que estas cosas no se discuten ahí no pasan por la reflexión entonces yo sí en el caso concreto que tú has planteado para iniciar esta conversación yo sí exijo creo que como ciudadanos tenemos derecho a que se nos explique estos manejos ¿no es cierto? que no son temas legales que no son temas son temas éticos son temas que tienen que ver con el 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 sumum de la cultura ¿no es cierto? que nos expliquen sobre el tema de la censura que nos expliquen sobre estas relaciones que nos expliquen cómo cómo porque porque es un tema de una por lo menos por decirlo menos es un tema de una indelicadeza gigantesca que una exposición avalada por la Bienal en un espacio estatal se comercialice a través de una galería privada de la cual soy socio eso hay que decirlo con claridad más allá de lo de lo público que tú has estado permanentemente con toda la razón dividiendo lo público privado con lo público estatal ¿cómo está la situación del sector de la cultura de los ciudadanos de los individuos de los artistas cuencanos de los gestores hay espacios de debate espacios de encuentro los vimos algunos y con muchísimo agrado en esta feria del libro pero a los tiempos pero sobre estos temas ¿cuáles serían los espacios a discutir a debatir a también poner los los planteamientos para ir dando correctivos a esta aparente situación de una crisis en materia de cultura en esta ciudad? Sí también es cierto que los productores y los gestores en el ámbito de la cultura se desenvuelven en un ambiente se sobrevive en un ambiente de mucha dificultad de mucha mucha dificultad desde el punto de vista económico digo y los esfuerzos que ahí se hacen son enormes para salir adelante pero también es cierto que hay un individualismo muy marcado que cada quien quiere solucionar su problema y en ese ámbito también hay las rencillas hay los enojos pero también hay lo otro hay el amiguismo hay el compadrasgo y eso dificulta que la gente hable claramente y hable en voz alta porque si digo esto no me van a tomar en cuenta para la próxima exposición porque si digo este curador no me no me tomará en cuenta y entonces esas situaciones dificultan el diálogo dentro del sector tuvimos muchas dificultades para conseguir interlocutores con conocimiento de causa para tratar con mayor propiedad estos temas lo que la gente tiene que entender es que cuando uno critica cuando uno analiza una gestión está analizando la gestión no a la persona yo aquí he dicho un par de cosas que se pueden tomar de diferente manera pero yo no estoy hablando de mi amigo de mi amigo Hernán Pacurucu ni de mi amigo Boris Ordóñez yo estoy hablando de la gestión que alguien desarrolla estoy hablando de la gestión del director de la Bienal estoy hablando de la gestión de un director de una galería privada de eso estoy hablando y quiero que den explicaciones desde su condición de directores yo seguiré siendo amigo de ellos no tengo no tengo nada que ver es otro tema eso tenemos que romper también acá esta situación tan 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 engorrosa de que no hay como decir las cosas porque se resiente porque es mi amigo no o sea así no avanzamos para nada ¿cómo va por otra parte? con esto vamos cerrando ya Diego sin perjuicio de que cualquier pensamiento o información adicional puedas tú aportar ¿cómo va la Casa de la Cultura? la Casa de la Cultura la hemos concebido siempre como ese encuentro justamente ese espacio de encuentro de todos los actores de cultura de Ecuador y en el caso del núcleo de la SUAE de la SUAE y de la ciudad de Cuenca se está cumpliendo con esa parte de esa misión a ver uno se pregunta ¿cuál es lo lo sobresaliente de una institución? ¿qué es lo que ¿qué es lo que emerge? ¿no? porque hay otras cosas de la vida diaria de una institución que lo vemos todo el tiempo pero ¿qué emerge? ¿cuál es una señal que diga por aquí va la institución por aquí está aportando de manera fundamental la institución y yo no veo lo digo con franqueza no veo ¿cuál es la señal? ¿no? eso que emerge desde una institución y diga aquí estamos estamos haciendo esto ¿no? Recién tuvimos alguna información entre estos en este tema de lo que se divulga desde la Casa de la Cultura de que están construyendo un nuevo local una nueva sede de lo que recibí una invitación y no pude participar era para una socialización de un proyecto de un proyecto socializar el proyecto socializar el proyecto de readecuación del edificio pero eso también es curioso en el año 2000 entre el año 99 y 2003 que yo dirigí la institución se hizo un proyecto de readecuación del edificio para adaptarle a las condiciones que se requerían mejorar el teatro crear otras salas utilizar el sótano etcétera etcétera ese fue un proyecto contratado a través de un concurso contratado con con un equipo de profesionales parecería que 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 eso nunca existió y se vuelve a contratar otro estudio esos estudios quedaron en la institución es igual que el museo de arte moderno el museo de remigio crespo se han hecho unas cuantos estudios y yo participé en el año por los años ochenta y pico con mi colega y gran amigo que acaba de morir Simón Estrella restaurando haciendo un proyecto de restauración de ese museo es como que no existió como que no nos damos de lujo no tenemos plata pero nos damos de lujo de seguir contratando estudios y estudios y estudios igual ocurre con el plan del centro histórico de Cuenca eso es lo que entendemos hay una falta de políticas institucionales claro pues pero claro el plan de Cuenca fíjate para no desviarnos hablando de planes esta ciudad funciona en el ámbito de la cultura sin un plan cultural Cuenca no tiene un plan cultural que es el resultado de haber discutido hacia allá queremos llegar recuerdo que hace cuatro años dentro de los de algún debate que se hizo para la alcaldía de Cuenca justamente en sala adentro se convocó a los entonces candidatos algo de lo que se dijo allí trascendió luego en el gobierno local que lo ganó en ese entonces Pedro Palacios no pasó nada no pasó nada es decir si uno si uno veamos el veamos el programa veamos el programa del gobierno local actual de la alcaldía actual de sus 100 proyectos veamos que dice en el ámbito de la cultura son unas generalidades en las que cabe todo y no cabe nada nos queda la sensación de que hay mucho muchísimo que hacer muchísimo que catalizar y a nuestro muy modesto papel como medio de comunicación aquí nuestros micrófonos estarán abiertos pero ojalá otros foros otros colectivos empiecen a discutir de manera más activa más dinámica el estado de situación de la cultura así es hay que generar un gran debate sobre estos temas y además hay que hacer también una actividad permanente de reflexión de discusión de conversación sobre estos temas hay demasiado aislamiento en el sector cultural es cierto y eso impide avanzar también así es que desde nuestra posición de artistas y de directores de una galería igual estamos siempre abiertos a esa discusión a ese debate estamos totalmente predispuestos a generar no solamente a participar sino a generar también esos espacios de conversación muchísimas gracias por tu presencia a ti Gustavo muchas gracias declaraciones de Diego Jaramillo arquitecto exdirector de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión el núcleo de la provincia de la Azuay curador de la novena edición de la Bienal de Cuenca también fue asesor del Museo de Arte Moderno actualmente es un gestor cultural director de la galería Sala Adentro son las dos